Hola chicos, soy Herrier, bienvenidos a un episodio más Slay the Spire, le toca el turno al blindado Ascensión 10, let's go Élites, normales y bosses Tiene más vida, hace más daño, ya lo sabéis Empezamos cada run dañado, nos curamos menos después de cada boss Y empezamos la run con una maldición, ¿vale? Con el ascender's pain A ver, carta rara, ¿no está mal? Ah, pero es al azar, al azar no me gusta Vida máxima, maldición por 250 de oro Tenemos una tienda aquí, ¿eh? De hecho podríamos ir a por ella O aquí, y nos quitamos esa maldición Pues hoguera Tienda, hoguera Venga, vale El camino es mejor, tío Por aquí tenemos una hoguera, otra más Élite, élite, hoguera Una, dos, tres Por aquí hay cuatro hogueras, cuatro Por este camino hay una Dos, tres, nada más Voy por aquí Además hay más enemigos, podemos llenar más el mazo Creo que es mejor, creo que es mejor, ¿eh? Cada vez que juego una carta me cago en la puta, ¿sabes? Qué asco de maldición No es más que nos la quitamos ya mismo Catorce Vamos a ver Preción de poder, está muy bien Pueblo strike, ¿eh? Shroud, ir off Claw de slime me gusta bastante, pero Prefiero uppercut, ¿sabes? No sé si llevármela, tío Creo que no Pueblo strike es buena carta El problema es que Hostia, diez de daño y dos cartas Hostia, me la llevo Inflame, flex Y enger Para hacernos un mazo de fuerza Podría ser, ¿eh? También me gusta el penip El cinturón de, este es muy bueno El cinturón de pociones Cada vez que usas una poción te curas tres Me gustaría darme flex, inflame y enger Y empezar la build de fuerza Aparte de curar, por supuesto Bueno, y el este Esto me lo quiero llevar ¿Me puedo llevar todo? Enger, flex, inflame y remover 75, 69, 130 130 Creo que sí, ¿eh? Me lo puedo llevar todo Maravilloso Vale, inflame, perfecto ¡Pum! Otro enger Oh, infernal blade Que me gusta a mí mucho Me gusta mucho, tío Me voy a ir infernal blade Me gusta bastante Pummel Ahora sí Uh, Thunderclap me gusta mucho también Es que tengo un enger Me voy a llevar Thunderclap Tengo que ir a por defensa, ¿eh? Me estoy centrando muchísimo en el daño Y necesito la defensa Tengo el pin este Puede ser enger más bien En lugar de... Bueno, bash Está mejor Enger Con un poquito de suerte Puedo matarle con algo La megaquina Bueno, me como 14 Thunderclap Ok Carnage no me lo voy a llevar Bloodline tampoco Pummel, Straya Tengo uno Así que no Necesito defensa Necesito defensa, ¿eh? O que era Aquí debería mejorar Mi infernal blade Un ataque por cero Eso es maravilloso Uh, que bien me habría venido Aquí Que bien me habría venido Aquí Un ataque de área Tío El Thunderclap El infernal blade Diez Así me van a hacer Dieciséis Vale, me defiendo Ya está No hay prisa, tío Puedo matar a... Bueno, definitivamente Son doce Me defiendo de cinco Vale Este se muere Este se muere Y nos defendemos Eh, podía haberle matado Le podía haber matado directamente ¿Sabes? Bueno, está bien Uppercut Adoro esta... Este... Esa carta Me fascina, tío Thunderclap Maravilloso Así quitamos Toda la armadura Joder, chaval Se han puesto de acuerdo ¿Sabes? Nueve seis son quince Posión de bloque Voy a tomar por culo Infernal blade Cloud Slime Anger Ok Otro flex Creo que no No estaría mal tampoco, eh Pero... Eh... No estaría mal No estaría mal Pero me Abreor de cartas Al usar tres habilidades Cinco de daño No está mal Y... Debería mejorar Pover strike No, el uppercut Creo, eh Dos debilidades Y dos vulnerables Esto es muy, muy bueno Sobre todo contra este señor Uppercut Maravilloso ¿Eh? Inflame primero Uppercut Dos vulnerables Y dos debilidades Eso es genial Esto es una habilidad Bueno, si le mato directamente ya, ¿no? Sí ¿Qué es esto? Self-forming clay Cada vez que pierdes vida en combate Ganas tres de bloqueo Al siguiente turno Hostia, eso es muy bueno Ofrenda Carta rara Pero hay cinco de vida Ganar dos de energía Y robar tres cartas Esto nos puede dar Nos puede dar un turno, eh Aunque perdamos cinco de vida Nos puede dar algún turno difícil Y de hecho No sé si mejorarla Creo que la va a mejorar, eh Robar cinco cartas A cambio de perder cinco de vida La va a mejorar, tío Es que esto te puede dar un turno directamente Es un turno extra, casi Mejorar dos cartas al azar Me va a mejorar strikes Y esas mierdas, ¿no? Mira, Thunder Club Ni tan mal Mira Me voy a perder cinco vidas Defender, bueno O matarle ¿Le puedo matar? ¿Ocho y ocho? Espérate Dos y dos es veinticuatro Sí Vale Mejor perder eso que catorce O todo el daño que quería hacer Me Wirwin es muy bueno Un mazo de fuerza Lo que pasa es que tampoco tengo tanta fuerza Como para que rente tanto Pero El Wirwin es muy bueno para el siguiente piso ¿Vale? Que hay varios grupos de enemigos Aquí no voy a curarme Aquí voy a mejorar De hecho voy a mejorar el Wirwin Con ofrenda además Puedes hacer un muy buen combo Vale Lo he hecho al revés Siempre lo hago al revés 3x6, 18 6 de armadura extra Gracias al A la cosa esta de barro Mola bastante, tío Infernal Blade Fumble Strike Mira, de gratis ¿Se agota? Ah, claro Infernal Blade Se agota 6x2, 12 No tengo nada de defensa, tío Vale Ya no tengo que defenderme Maravilloso Podría ser Pommel Para robar carta Para Strike Pues Perfect Strike Me gusta mucho esta runa Esta reliquia No la había visto nunca, eh Creo que en todos los episodios Que llevamos del canal Jamás había visto esta reliquia Curioso, eh Uppercut Wirwin Uppercut es muy bueno por esto, gente Por el weaknet ¿Vale? Por la debilidad Por eso es tan bueno Uppercut 33 Le matamos ya, eh Si robo... Vale Estupendo Cada vez que agotes una carta Roba otra ¿Cuántas cartas de agotamiento tenemos? Una Dos No nos saldría rentable Al menos que robemos alguna reliquia Como la rama Dark Embrace A ver si me tu turno Pierdo uno de vida Robo una carta Uh, esto es bueno con esto, eh Esto es bueno con esto Porque ganaremos 3 de... 3 de armadura cada turno Extra Pasa que perder uno de vida, tío A la larga Eh, eh, eh ¿Sabes? Además con la ofrenda también va bien O sea, brutalidad se combo con esto Pero tampoco... Tampoco es un gran, gran, gran combo, tío Double tap El siguiente turno Voy a llamar el double tap Podemos hacer mucho daño con esa carta La cola de lagarto me la tengo que llevar, eh Sí o sí Esto nos puede dar un combate Uf, el caballero Bueno, el caballero con un vaso de fuerza No es tan problemático Ya veremos, eh Tienda Una hoguera Dos hogueras Tres hogueras Vale, creo que ese es el mejor camino Una élite ¿Cuántas hogueras hay por aquí? Una Dos Vale, no es gran cosa ese camino Treinta de daño Defenderme Vale Heavy blade Maravilloso Pues tenemos que hacer así Tenemos que hacer así Tenemos que hacer así Vale, voy a meter el hex Que tampoco es para tanto Upper cut Pommel Dieciséis Uh Nada, voy a defenderme No hay prisa Otro infernal blade Es que infernal Infernal blade Va muy bien con double tap Porque es que Cuesta cero el ataque Me lo va a llevar, eh Evolucionar Cada vez que robas una carta de estatus Robo una carta La carta de estatus No tenemos nada que genere Cartas de estatus, tío Las espinas van muy bien En este piso Con los pájaros Sobre todo R de arena me gusta un montón Esto es muy bueno El ojo congelado El frozen eye Te permite ver el orden En el que vas a robar las cartas ¿Sabes? Eso está genial Upper cut ya tenemos uno Iron wave es muy buena carta Porque te da bloqueo Siendo una carta de ataque Eso es muy bueno Secret weapon también Buscas una carta en tu pila de robo Y la pones en tu mano Pero vamos No tengo dinero para todo Exhumar me gusta un montón Porque podríamos exhumar El offering O otro Infernal blade Exhumar es buena carta Tío, podríamos exhumar, tío Me puedo llevar a exhumar No, no puedo llevarme ambas cosas Quería esto, tío Quería esto De hecho quiero esto Más que otra cosa Aplica un débil A todos los enemigos Agota Intimidar Dos débiles Por cero Carta de habilidad Para la carta Para el abridor de cartas Voy a llevar intimidar 100 de oro Vale La escama aquí es perfecta Voy a guardarlo A ver si puedo aumentarme la vida Toda la armadura que voy a ganar Infernal blade Doble uppercut Pegadme Tengo 35 de armadura Es en soft steel Oh, me gusta llevármela, tío Me voy a quitar eso Otro pommel Y mejorado, eh Es que robas dos cartas Por uno de maná, tío Es que es muy bueno Aparte de hacer 10 de daño Va, strike Ah, la confusión Qué asco Madre mía 18 de daño No puedo jugar nada, eh Tenía que haberlo mitigado Con el artefacto Pero no pensé que me fuese a ser Tan jodido, tío Venga, como 10 Vale, 5 de daño Underclap Flex de 3 Ah, uppercut Ah, los vulnerables estos, tío Inflame de 0 Bash de 0 Fue el strike de 0 Qué maravilla Uppercut Está muerto Cloud Slime mejorado Uff Nada, teniendo uppercut No necesitas Cloud Slime Tengo varias cosas Que aplican weak, ¿no? O sea, tengo Bueno, tampoco Bueno, tengo intimidar Y uppercut No necesito Cloud Slime Ni true gift Ni bloodlating Uno energía Pierde 3 de vida Nada Prefiero la La ofrenda, ¿sabes? Que quiere que te diga Aquí debería mejorar El otro infernal blade O double tap ¿Vale? Mis siguientes dos ataques Se juegan dos veces Esto es mejor A ver, el élite O la hoguera Bueno, pues va a ser Élite y hoguera Vale, este enemigo No me preocupa mucho, ¿eh? Pero creo que voy a tirarme poderes 5 por 2, 10 Debería utilizar esta carta De poder, tío Hay un élite más Aquí arriba Fuerza, ruptura Cada vez que pierdes vida De una carta Ganas uno de fuerza, ¿no? Para el breathing Ah, va a tirar in flame Vamos a intentar matarle rápido ¿Debería jugar esto? Me la va a romper rápido Nada Este tío Me la va a romper rápido Me rompería 6 A ver, pommel Tengo que robar Para hacer double A ver Podría jugar infernal blade ¿Vale? Drop kick ¿El enemigo está vulnerable? No Pues podemos Hacerle vulnerable ¿Vale? Para poder jugar Double tap Jugamos drop kick Me da Vale, energía Flex Meterle doble Podría meterle doble Uppercut O doble pommel Y robo Aún tengo el beneficio ¿No? El double tap Sí Creo que va a ser mejor Doble uppercut Y defenderme Vale, buen turno Buen turno 5 por 3 15 20 Joder Te reviento Oricalco Me gusta mucho Oricalco Otra Warcry U otro Enger No, Enger Con tantas cartas de daño Que tengo Creo que es un poco Irrelevante llevar Enger Creo que Warcry Es mejor Aquí voy a curarme ¿Vale? Porque viene otro elite Más tarde El dodecaedro Es una mierda Con el Ironclad Siempre estás dañado de vida Tío 6 por 2 12 Nada, voy a defenderme Gente Esto que mejoras Infernal Blade Vale, ofrenda Jugamos flex Jugamos intimidar Intimidar Tengo que jugar el Espérate Double tap No sé cómo funcionará El Weir Wind Pero ahora Vale, sí Sí, utiliza la energía Dos veces Ok Sin red Me voy a llevar sin red Energía, tío Necesito energía, eh Intimidar Nueve y diez Son diecinueve Tu, tu, tu Uh Vale, perfecto El double tap Ha sido muy buena Muy buena decisión Cogerlo, eh Bastante buena, creo yo Hacemos Thunderclap Más uppercut No puedo defenderme A menos que me tire Ah, bueno Tengo el oricalco Tengo el oricalco Ah, no Mentira Pero el oricalco No se aplica, tío Porque tengo tres de bloqueo Por culpa de esto No tienen buena sinergia Estas dos cartas, eh Uff ¿Qué poco te ha faltado, cabrón? Función se veintidós Nueve y nueve dieciocho ¿No va a morir? ¿En serio, tío? ¿Tengo que tirar la ofrenda? No me jodas, tío Nada, tiro esto Vale, quitamos Vale, perfecto No tuve en cuenta El abrior de cartas Poción de bloqueo Me gustaría llevarme La poción de bloqueo Más que la poción De Sense of Steel, eh Otra Power Strike Uff, Shockwave Cinco vulnerables Y debilidades A todos los enemigos Agota Esto es súper bueno, tío Pasa que teniendo ya Uff, que Shockwave Es muy bueno, tío Me lo va a llevar, eh Quiero llevarme esto, macho Eso te salva un turno Y contra este pavo Uff Así que no recuerdo Si este tío te ponía debilidades Te debilitaba de alguna manera Los vulnerables, ¿no? A ver, Double Tap Uppercut ¿Cómo lo veis? 10 por 3 ¿Qué me estás contando? 7 por 3 Vale Tenemos Ori Calco Que son 6 Y con eso serían 10 Son 21 Y 6 27, tío Ah, ¿pa' qué me he puesto el defender? He perdido una armadura Por Bobo, tío ¿Para qué podemos hacer así? Un Warwing 8 de fuerza El tío, ¿sabes? 10 por 3 Joder A ver A ver si puedo matarle Si no estoy muerto Está vulnerable ¿Cuánto le quitaría, tío? ¿Le puedo matar, tío? Está vulnerable No me jodas Qué fuerte Bueno, se mata con el primer pincho Qué fuerte Uno de vida, tío Cada 3 veces que balas de la pila Ganas 2 de energía Eh Spot Weakness Voy a llevar Spot Weakness, eh La planta maleable 8 por 3 Joder, macho Es que no tengo nada de defensa, eh Tengo todo daño Me pasa siempre lo mismo Me concentro en el daño Y luego la defensa Cero, tío La poción de destreza Sinergia con el oricalco Es que esto quiere guardarlo Para el caballero, eh Pero es que tengo que usarlo aquí ¿Qué? No 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 Bien Cada vez que roba una carta de estatus Roba dos cartas Cartas de estatus no tenemos Por ahora No sé si ponérmela tío Por si robamos algún Alguna carta que me ponga Quemaduras o heridas Me la voy a llevar por si acaso Ah joder Es que tengo el oricalco Herier Que es mejor Tiene uno más de defensa el oricalco Siempre me olvido Siempre me olvido Serían 24 Vale la pena 6 Confusión No otra confusión Es el Hex Vale Intimidar Warcry Uf Les mato ahora O estoy done No puede ser Bueno me defiendo lo que puedo No me lo puedo creer 39 son 12 O sea no me mato Que fuerte tío Que fuerte tío Llevo salvándome a eso Dos veces ya 31 de vida Contra el caballero Pues GG Y no tenemos Nada de defensa ¿Sabes? Buah Bueno tenemos el oricalco Me he quitado No puede ser Me he quitado el artefacto Yo mismo tío A ver como hacemos esto tío Tengo que jugar la defensa Saufar 24 por 3 ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! Vale, adiós cola de lagarto Ah, vale, que casi me mata directamente Esto cuesta uno Porque no está mejorado ¡Wow! Creo que le mato, ¿eh? ¡18! ¡Dios! ¡No puede ser! No, le mato, le mato, le mato Yo dije, por toda la armadura que se ha puesto Igual ni le mato ¡Oh! ¡Bladjet no puedo jugarla! Jaggernaut Cada vez que ganes bloqueo hace 5 años un enemigo al azar ¡Uh! Pues con esto ¡Uh! Me la voy a llevar, ¿eh? La llave roja No, la campana no Y esta tampoco Me voy a llevar la llave roja, tío Solo hay un cofre de por medio hasta el 3 ¡Oh! Time Eater He jugado un poco mal al caballero, ¿eh? Lo de quitarme el artefacto a mí mismo Eso no lo sabía, tío Eso me ha jodido, ¿eh? Me ha dejado con el culo torcido ¿Hay alguna tienda de camino? Mierda Como no hay alguna tienda Como no hay alguna tienda en todos estos eventos de aquí Bueno, ya veré por dónde me desvío A ver cómo matamos a estos, tío No quiero comerme todo este daño, ¿eh? ¡Uf! Demasiado daño No puedo hacer eso Tendría que hacer uppercut Infernal Blade Mira, uppercut Maravilloso ¿Cómo maten a estos tíos, loco? Sin morirme en el intento Es que mira todo el daño que me voy a comer Combustión Vale Lo haré con esa carta con la que he robado, ¿eh? Vale Vale Vale, ahora cada vez que gana armadura hago daño al azar Vale Dropkick Por utilizar habilidades más que nada por el abridor de carta, ¿veis? Joder Quiero matarle, tío Vale, ya está Posión ancestral Habok Juega la carta de tu pila ¡Uh! Esto iría muy bien con corazón helado, tío El Habok Me la va a llevar igualmente Mejora todas tus cartas y no puedes curarte Desde luego ya no podemos hacer eso 999 de oro 999 de oro Dos normalidades Luchar contra un boss del acto 1 Qué remedio Siempre es el mismo, ¿no? Siempre es el mismo boss Siempre sale este tío Voy a jugar jugando a jugar juggernaut ¿Qué me puede venir? Un strike Infernal Blade Vale, perfecto Porque eso se agota igualmente Uppercut Vale, ni tan mal 3 por 6 18 4 por 2 8 Infernal Blade Rampage Ah, tío Joder, teniendo aquí la fuerza ¿Por qué no la uso, tío? De verdad, macho Igual le podría haber matado Vale Gracias Insensario Uh, eso me puede salvar en algún momento Metalizar, qué bueno Enemigos, claro Torbellino Torbellino, vale 6 por 8 54 No, 6 por 8 48, perdón 56 Ah, tío Podía jugar Anger Ni lo vi, ¿eh? De tantas cartas No vi Anger Pero, juega Juega la doble Tío, esto Esto es un bug Eso deberían corregirlo Vale, tengo Double Tap ¿Qué pasa? La he gastado aquí El primer Double Tap Utiliza el otro aquí O sea, el Double Tap La carta, ¿vale? Pero como el enemigo ha muerto Ya la segunda no se aplica Usala aquí ¿Sabes? Eso deberían corregirlo Porque mira, ahora me como 9 daño por la cara Y se resucita este Ojalá lo corrigieran, tío Me cabreé un poco, ¿eh? Hagate una carta Arroba 3 Flame Barrier Hagate una carta Arroba 3 Estoy por ir por aquí, tío ¿Pero sobreviviré a estos dos encuentros? Es que tengo mucho oro, tío Es un riesgo ir por aquí, ¿eh? Me puede salir la tía de la daga Uf Es que hay dos hogares Las que me puedo curar 5 de daño Dos bloqueos Roba una Una carta incolar de tu humano Agota No Ya está, lo sabía Enemigo Vale, tengo 6 Por aquí Voy a comer daño igualmente Le podría tirar esto Y quitarle daño, ¿eh? Pero La voy a guardar Ah, tengo la intangible aquí ahora Vale, 45 Vale, Rampage Muy bien Está un poco igual el orden En el que hagas las cosas Porque simplemente se trata De hacerle daño Para hacerle perder fuerza Ya está Buah, qué pena, tío 24 Creo que tengo que tirarle esto, ¿eh? Si no, muero 16 Uf Nada, he muerto Qué difícil, tío Qué pena, qué pena, qué pena No he podido llegar más lejos, tío Estamos a mitad de camino Hacia Time Eater Pero Había una sinergia ahí Muy mala No, muy mala no Muy mala sinergia no Sino que teníamos un mazo Que era todo daño Me pasa lo mismo Me concentro en el daño ¿Vale? Me dejo llevar Hostia, sinergia de daño Sinergia de daño Daño Pero la defensa la olvido totalmente Hay que encontrar un equilibrio Sobre todo con Ironclad, tío Pero me gustaba la sinergia que teníamos Teníamos muy buena sinergia Me gustaba el mazo Pero es eso, gente Te olvidas de la defensa Y estás fuera Sobre todo ya a partir de Ascensión 6 Que los élites Los bosses hacen más daño Y los élites Te puede pasar mucha factura En fin, espero que aún así Os haya gustado Y nos vemos en el siguiente, gente Hasta atrás Y nos vemos en el siguiente